Hola mi amigo de Ita la Carpintería, estás en un nuevo video de tu canal favorito pero hoy te trae una noticia bien interesante porque sabes que llegamos a los 100.000 suscriptores y resulta que quiero compartir contigo esto que me mandó por aquí YouTube que yo sé que es y tú también y estoy bien contento y quiero compartir contigo este regalo que me acaba de llegar de YouTube porque esto es algo importante para mí, para ti se trata del reconocimiento de YouTube de los 100.000 K de los cuales cada uno de ustedes es importante en este canal por eso quiero que me acompañes por aquí y vamos a ir abriéndolo que de verdad que estoy muy emocionado porque este es el reconocimiento no solo a mi trabajo sino a la gran ayuda que me han dado todos ustedes viendo mis videos, poniéndole me gusta, compartiéndolo dando a conocer mi trabajo a otras personas que les gusta la carpintería y de verdad que me parece lo mejor poder compartir con ustedes por aquí volteo, esto tiene más teipos o más celoteipos también le dicen en algunos países pero buenísimo porque la idea es que me llegara seguro aquí a mi casa vamos abriendo por acá sigo por acá abriendo esto por lo menos vino bien seguro, bien empacado si está vamos abriendo por acá vamos por acá vamos por acá a ver cómo ¡ay! si es mía, si es mía y por aquí está la placa que reconoce a nuestro canal como un medio importante para llegar por lo menos por ahora a 100 mil personas y un poquitico más aquí la van a ver de cerca que vamos a hacer unas tomas para que puedan verlo al detalle pero lo que más me gusta es que de verdad que yo me espero algo como más pequeñito más simple es una tremenda placa que dice presented to carpintería creativa moderna por Domingo Freire for passing 100 mil suscriptores o sea, ¿qué quiere decir? que ahorita, ah, esa es otra cosa que ahorita me han visto hablando en inglés también así como medio, medio machucado a veces pero bueno, es que estamos tratando de incursionar a no solo ser un medio para dar a conocer nuestro trabajo la carpintería el hazlo tú mismo en castellano sino también entra un poquito en el canal en inglés así que, qué mejor que me llegara esto en este momento de crecimiento para ustedes y para mí aquí les hacen una estatura más cercana que espero en la que puedan ver verdaderamente lo linda que es esta placa de verdad tiene un acabado muy delicado y es de verdad un reconocimiento muy bonito para los que hacemos este trabajo en YouTube porque me une todavía más a ustedes porque como me decía un gran amigo o sea, un número es un número 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil pero a eso no estás consciente y tuvo que venir un amigo para decirme domingo, con 100 mil personas llenas un estadio de fútbol y ahí me di cuenta que de verdad vale que este número es importante y gracias a los comentarios que ustedes me hacen gracias a los me gusta que me dan todas las cosas buenas que comparten conmigo me inspiran para seguir adelante con un trabajo que de verdad me encanta hacer porque tampoco es ningún trabajo muy fuerte porque cuando uno hace lo que le gusta de verdad que es casi que un regalo de Dios el poder compartir con tantas personas buenas que les gusta mi trabajo y que aprenden cosas que a mí me hubiera encantado aprender cuando era más muchacho que como les he dicho muchas veces a mí me daba hasta miedo tomar un destornillador y dañar algo y hoy en día sé que en muchas artes se ha perdido el don de conseguir una buena enseñanza y a través de YouTube hoy en día puedo llegar a tantas personas que como no me tienen que ver la cara no les va a dar vergüenza ni miedo decirme que no entendieron pueden ver las cosas un millón de veces o hacerme las preguntas que quieran y pueden llegar a mí y estén en el continente que estén pero lo más importante es que vamos a seguir haciendo cada día más y mejores videos para los adictos a la carpintería además se me había olvidado que en la cajita también me trae esto por acá que luego lo leeré con calma pero fíjate empieza muy bonito porque YouTube nos dice a nosotros los YouTubers cuando recibimos este tipo de premiación este tipo de reconocimiento que nos preguntan como primera cosa aquí en este escrito recuerdas a tu primer suscriptor y recuerdas al número 100 y al número 1000 pues por supuesto que uno se acuerda de todos esos momentos importantes cuando te veían 15 veces te parecía extraordinario y eso tiene que recordarse siempre porque cada vez que hacemos un trabajo un video en este caso pues tiene que gustar desde el primero hasta el último que lo vaya viendo y cada persona es ese ser que decidió darte la oportunidad de entrar en su casa de entrar en su vida y comunicarte con él en este caso para enseñarle algo para enseñarle carpintería o hablar de lo que te gusta hablar en tu canal y por supuesto que me acuerdo de muchas personas de una vez quiero agradecer por ejemplo me viene a la mente un señor que ha sido muy importante desde los primeros videos que teníamos cuando empezamos en el canal se llama Guillermo Reche en España que siempre hoy día años después me sigue escribiendo y dándome ánimo en momentos que uno a veces se siente animado y a veces no tan animado y llega esa persona que te dice sigue adelante me gusta lo que hace pues Guillermo un gran abrazo desde aquí de Venezuela igual Alejandra de México siempre me acuerdo de ella porque es una de las primeras mujeres que me hizo ver que este trabajo era importante para las chicas para las mujeres y que había mujeres haciendo cosas extraordinarias con algo que yo de repente no pensé que lo hacía tanto que era la carpintería quizás la solemos asociar a cosas más pequeñas y cuando Alejandra desde México me empezó no solo a reconocer que le gustaban mis tutoriales sino a mostrarme imágenes de sus trabajos y yo ver que eran de igual calidad de lo que lograba yo aquí y ver que esa persona tan habilidosa tomó algo de patrón en los videos que yo he hecho para aumentar su potencial como carpintero o expandir su negocio o disfrutar más lo que hace en su vida ganándose la vida con una profesión tan bonita como esta pues para mí ha sido una inspiración igual cada uno de ustedes desde Colombia desde Perú desde Argentina los quiero muchísimo que ustedes son siempre tan cariñosos conmigo diciéndome que les gusta lo que hago y siempre me dicen algunos como decimos aquí en Venezuela algunos piropos que a mí me parecen súper divertidos igual en Colombia cuando me dicen que bacán voy a aprender un poquito como habla toda mi gente de Sudamérica pero también me apoya muchísima gente de Estados Unidos aprovecho para saludar también a Geraldine Thomas que además es la primera Patreon que decidió apoyar con su membresía de este canal que se lo agradezco muchísimo porque está siempre pendiente de todo lo que hacemos en el canal igualmente toda la gente que desde España me sigue desde Francia desde países que uno ni se imagina y le escriben diciendo Domingo me encantó lo que hiciste te estoy viendo desde la conchinchina pues buenísimo me alegra muchísimo y les quiero hacer llegar un abrazo a cada uno de ustedes porque esto no solamente es para mí y para mi equipo que de una vez les digo que ustedes me ven la cara a mí pero una de las personas más importantes que hay para este canal está ahora mismo detrás de la cámara que es mi esposa que es la que se asegura de que toda la información sea entendible por alguien que no es un experto y muchas veces me dicen Domingo tienes que decirlo de tal manera o de tal otra porque ella con su profesión la más digna del mundo la docencia la pedagogía pues me hace saber que este trabajo de la enseñanza es algo que de verdad motiva al que lo hace pero impacta muy bien en la vida de los demás así que un beso para mi esposa Ángela que está del otro lado de la cámara y que quiero que ustedes sepan que es la otra pieza importante de este canal su canal favorito de Carpintería Bricolaje y aunque dicen que nadie es profeta en su tierra yo sí tengo que agradecer muchísimo a toda la gente que en Venezuela mi país me apoya que saben que hago esto y les gusta también lo que hago y no solamente a los venezolanos en Venezuela porque ahorita estamos regados por todo el mundo de hecho quiero agradecer mucho a Franklin Natera que es una persona que no solamente me ha escrito que le gustan los videos sino que ha aportado cosas interesantes aquí en YouTube y también me sigue en Instagram me ha dado muy buenas ideas para mi crecimiento como productor de videos de Carpintería en este canal y para las cosas que también hago aquí fuera del canal y también quiero agradecer a toda la familia que tengo fuera del país en Perú Ángel Enrique también a mi cuñada favorita como le digo yo Esmeralda que está aquí en otro estado de Venezuela pero está aquí cerquita así que nos podemos ver con facilidad y a todos los que tengo también en los Estados Unidos que siempre me dicen que I am very beautiful pues bueno muchísimas gracias porque cada una de las cosas que hago ustedes me la apoyan y me dicen con sinceridad si les gusta o no para yo poder mejorar cada día y bueno lo que puedo hacerles llegar es un abrazo y decirles que este premio no es solo para mí sino parte de todo el crecimiento que he podido tener gracias a ustedes y que no se me escape un gran amigo William Pereira al que quiero agradecer porque gracias a él y a la familia Pereira he podido crecer un poco teniendo mi taller actualmente y pudiendo hacer mejores cosas para todos los que me ven en YouTube y mejores cosas para los clientes que tengo aquí en mi país en Venezuela ustedes están en Portugal pero quiero que les llegue un abrazo con muchísimo cariño porque esto también es un premio para ti que como siempre te repito eres la persona más sabidurosa que conozca en la carpintería la herrería y la bañilería así que síganme en Instagram lo encuentran como Mister Resuelve y seguro van a aprender cosas muy interesantes también con él pero quiero hacerle llegar un abrazo a toda tu familia que sepan que bueno esta maravilla también ustedes son parte de ella también tengo que agradecer a Ecoplaca 3000 y a Grupo Chapán y bueno a todas las marcas que han acompañado a mi canal y a Domingo Freire con todo lo que hago aquí dentro del canal dándome impulsándome con su mejor conocimiento y todas las ganas que me imprimen cada vez que tengo que hacer cualquier nuevo video o cualquier cambio en el canal siempre me han apoyado desde el principio así que un abrazo para todos ustedes y como esto se está estirando ya que parece un discurso presidencial prefiero decirles a todos que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!